Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo mano lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo yesco en el inmortal, hasta que se saque el maleco. No te puedes dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona, ahora toma, 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 otra vez, que te dejo. Con la mano al aire otra vez, pa' que te lo borres y lo bailes otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a las tres. Hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puedes dar por eso. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puedes dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso. Y eso, y eso, ahora no me puedes dar por eso. No pasa nada, yo sigo iré, yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré. JF, Forever Music, produce DJ Romy, palestrí, directamente de my homie. Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo borres y lo bailes otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a las tres. Y otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo borres y lo bailes otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a las tres. Ah, hasta que se saque el malecón. Ah, hasta que se saque el malecón. Y lo, ah, hasta que se saque el malecón. Ah, hasta que se saque el malecón. Somos nosotros, la mafia musical, Nando, DJ Romy, J.F., J.C.O., J.F. Ha, hasta que se saque el portfolio deistancia. Ya no puedo. Ese juego por dentro me va, llevo que lleno me va, saturando. Ese juego por dentro me va,icle siendo, me va, saturando. Gracias.